Bueno, 9 con 12, muchas gracias, 9 con 12. La denominada Ley Antonia, ponga atención, fue aprobada de manera unánime en la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género del Senado. Este proyecto busca mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar cualquier proceso de revictimización. Para conversar al respecto vamos a tomar contacto con la senadora Marcela Zabat que está con nosotros. Senadora, ¿cómo le va? Buen día, gracias por su tiempo en un día feriado. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días. Bueno, gracias por estar. Si nos puede dar una mirada general respecto a esto que suena tan importante. Sí, Rodrigo. Primero agradecer el espacio de un día con tanta información para poder conversar sobre este proyecto que para nosotros es tan importante. Va a cumplir un año desde que se ingresó a este proyecto, un proyecto trabajado en conjunto con la familia de Antonia Barra, con el padre de Antonia Barra, con Alejandro, y que busca, como tú bien decías, mejorar el sistema cuando ocurre una denuncia, ¿cierto? El aparataje estatal. Lamentablemente nos hemos dado cuenta con este caso y con muchos otros que el proceso que existe al momento de denunciar por una mujer es lamentablemente, se provoca una revictimización. Y la víctima en muchos de los casos desiste o no termina el proceso de denuncia porque se siente menoscabada en el proceso de esta denuncia, en el proceso judicial, lo que es realmente lamentable. Y por eso que queremos que esto termine para que más mujeres, cuando son víctimas de un abuso sexual, se atrevan a denunciar y por lo tanto el proceso ocurra, ¿cierto? Hoy día vemos que lamentablemente se desisten de las denuncias en un porcentaje muy alto y probablemente esto debe ser porque solo el 10% tiene una sentencia al momento de denunciar. Creemos que finalmente esto que está arraigado en la cultura, ¿cierto? Este machismo que está arraigado en la cultura también está en los tribunales y creemos que es muy importante insertar una perspectiva de género por parte de los jueces, por parte del sistema, para que esto de alguna u otra forma termine en términos culturales. Así que estamos trabajando en el silencio. Me parece muy correcto. Ya voy a profundizar, voy a sumar a Darinka Marsich para estar también con personas que quieren opinar. Darinka, ya estás al aire con nosotros porque hay testimonios súper valiosos que los podamos compartir con la senadora y ir debatiendo y profundizando este tema. Darinka, estás en el velorio, obviamente, que hablamos en la mañana con este femicidio que nos tiene muy, muy adoloridos como país, como ciudadanos. Otra vez un femicidio senadora tremendo. Ahí está Darinka y vamos a profundizar ahí con ese tema. Estamos aquí con Clara. Ella es muy cercana a la familia. Ella también trabaja en una agrupación, ¿verdad? Ella conoce a muchos vecinos de este sector y ella también tiene mucha cercanía con esta familia. No vamos a ahondar más en los detalles porque esa no es la idea, pero quiero preguntarte cómo lo vives tú esto. Finalmente hablamos de una violencia, un nivel de violencia que es indescriptible, Clara. Sí, la verdad que uno se pregunta, la típica pregunta, pues hasta cuándo los hombres con esta prepotencia, con esta violencia, con esta crueldad, ahora que estas personas estén libres, cuando debieran estar detenidos, estar cuatro años por otra persona que tampoco a lo mejor está. Y ahora nos pasa a nosotros con nuestra vecina y estamos todos conternados, todo el vecindario, todos los vecinos, amigos, sus amigos, su familia. Y uno como mujer yo pienso de que esto tiene que, no sé, no sé, es que todos los días algo que le pegan a una mujer, que la matan, que es violada. Entonces es una pena, a mí me da una pena interior de no, como que uno no tiene las armas para ayudar. Uno siempre está pendiente y uno está apoyando. Uno como dirigente siempre tiene estas cosas que, porque a lo mejor uno también a lo mejor las puede haber vivido. Entonces, haber sentido uno como haber sabido algo antes, a lo mejor, para haber ayudado, haber evitado. ¿No se dio ningún indicio? No, porque ella se veía siempre muy contenta, muy alegre. Una niña muy, no sé, pues muy contenta. Muy contenta, muy colaboradora, muy respetuosa. ¿Cómo la viste tú ese día que salió? Muy linda, Iba, pues. Muy linda, con su pelo liso, sostenida y, bueno, yo le dije, pórtate bien, pásalo bien. Y ella me dijo, usted también, cuídese su ojito. Su ojito. Claro, pero, y eso, pues uno se queda con eso, pero uno nunca, y los hijos, yo también soy mamá, y siempre uno dice, pucha, que los hijos salgan y vuelvan. No, que uno no se pueda despedir, porque uno no está preparada para eso, para que un hijo se vaya, para verlo en las condiciones que están mis vecinos ahora. Increíble. Es un dolor, yo creo, yo creo que nadie, aunque no esté en los zapatos de esa persona, de esa familia, no lo va a saber. Clara, te está escuchando Rodrigo y las autoridades también. Sí, Clara, gracias por tu testimonio, Clara, es tremendamente valioso, tremendamente valioso, enriquece esta conversación. Estoy con la senadora Marcela Zabat, que generosamente está acá con nosotros. El tema de hoy es violencia de género, es la ley Antonia, es el femicidio. Quiero conviarlos a ustedes también, que a través de Hashtag Alerta, cuenten sus experiencias. Senadora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener esto? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar normalizando un femicidio, otro femicidio? Y gente que delinque, delincuentes, salen de la cárcel, ya habían cometido un delito y vuelven a cometer el mismo, senadora. Sí, Rodrigo, nosotros llevamos años trabajando en esta materia y hay proyectos de ley que aún no salen. Y yo, antes de leer Antonia, estamos conversando también el proyecto que sanciona todo tipo de violencia contra la mujer. Establece un proyecto de violencia integral contra la mujer. Un proyecto que ya está desde el año 2017 y que estamos esperando que hoy día pueda ser debatido en la Comisión de Constitución del Senado. Y tiene que ver con cómo cambiamos paraguas estructurales en nuestra sociedad. Cómo, lógicamente, en términos legislativos, actualizamos las normas, ¿cierto? Y traemos a Chile convenciones internacionales. Pero también la gran conversación, quizás, es cómo generamos un cambio cultural. Cómo nosotros mismos, en nuestro día a día, generamos este cambio cultural. Cómo estamos atentos a poder denunciar y no creer que estamos metiéndonos en la vida de otras personas. Pero si escuchamos, si creemos que una mujer está viviendo violencia, podamos nosotros denunciar, porque estamos salvando una vida al momento de hacerlo. ¿Y por qué no se denuncia, senadora? ¿Hay miedo a denunciar? ¿Hay poca capacidad de las mesas, de los cocientes para recibir? Le pregunto incluso de lo práctico. Porque mi gran punto de vista es que esto hay que empezar a educar desde abajo. Desde jardines infantiles, desde la educación básica, colegios mixos. Empezar a trabajar desde abajo. Labor educativa y labor también fundamental en las casas. Pero ¿por qué hoy día no se denuncia? ¿Qué conclusión sacan ustedes con tantos casos que han observado? El problema, Rodrigo, es que tenemos un sistema que falla. Un sistema que falla y quizás ese es el gran objetivo de la ley Antonia. Generar un proceso judicial amigable para la víctima. Y no que probablemente no tenga garantías procesales como hoy día ocurra al momento de protegerla. Porque ella cuando inicia una denuncia, lamentablemente en el curso de esa denuncia, se encuentra nuevamente con su victimario. Tiene que toparse con él. O probablemente no tiene un cuidado en su identidad. Y queremos hacer eso con esta ley Antonia. Queremos garantizar que tenga privacidad de su identidad. No queremos que vuelvan a revictimizarla. No queremos que vuelva a contar muchas veces su historia. Porque eso también trae un dolor nuevamente en su vida. Y también porque aquí tenemos que decirlo, no tenemos la contención como sociedad a esa víctima. Ella probablemente va a denunciar y va a haber un porcentaje de desistimiento de esa denuncia muy, muy alta. Por lo tanto, también la red que le entregue el Estado va a ser muy, muy importante. Yo aprovecho de contar aquí el trabajo que hemos estado impulsando. Por ejemplo, un subsidio de vivienda especial para las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. A esa mujer se le va a entregar un subsidio de arriendo especial mientras se trabaja el subsidio permanente. Para que esa mujer tenga la opción de salir de ese hogar con su familia y no tener dependencia económica. Estamos trabajando también, estamos impulsando y probablemente mañana vamos a sellar ese convenio con empresas privadas, una alianza público-privada que estoy impulsando con otras asociaciones y con el Ministerio de la Mujer para que mujeres que reciban este subsidio de arriendo, digamos temporal, hasta recibir el subsidio permanente, también reciban un empleo. Un subsidio de empleo, lógicamente con condiciones dignas, para que esa mujer pueda salir y tenga independencia económica. Una otra violencia más que ocurre en este círculo. Exactamente, que se puede sumar como otra violencia más. Ya voy a saludar al papá de Antonia Barra, ya lo voy a saludar, tengo a Alejandro en línea telefónica. Clara, ahí en esa zona donde fueron muy golpeados con este femicidio otra vez, ¿cómo lo vives tú como mujer, Clara? ¿Cómo lo vives tú ahí en el barrio con las mujeres? Porque este tema se conversa entre ustedes para aprovechar la senadora también, de decir la realidad de lo que viven efectivamente ahí. Sí, sí. Bueno, es la realidad que se vive en este país, que se vive en este país, como dice ahí, la entendía en esto, es algo que nos duele el corazón, nos duele el alma. Nosotros ayer conversábamos, nos mirábamos, y yo les decía, chiquilla, hay que hablar, hay que hablar el tema, lo que sea, si hay una violencia económica, como ustedes dicen, psicológica, no sé, tantas cosas que indiquen que algo está pasando, cosas de poder evitar este dolor tan grande. Imagínense para uno que es de afuera, nosotros somos amigos, somos vecinos, imagínense para la mamá, para el papá, para esa niñita. No, no, yo creo que es un dolor que tenemos grande, grande. Y de verdad eso, que la justicia lo saque y esté afuera, y no sé si él cometió algo anteriormente, ¿por qué estaba afuera? ¿por qué pasó esto? Entonces es una pena, como mujer es algo tremendo, tremendo que llevamos cargando. Yo tengo 56 años, y a lo mejor antes no se veía, no se hablaba. No se decía. Pero que ha sido siempre, ha sido siempre. Claro, claro. Gracias, Clara. Ya vuelvo contigo con Darinka, voy a incorporar a Alejandro Barra, el papá de Antonia. Alejandro, buen día, un abrazo grande, bienvenido. Buenos días, buenos días. Bueno, muchas gracias. Está por contacto telefónico la que la saludó de la senadora Zabat, que está con nosotros también. ¿Qué significado tiene para ti, Alejandro, esta ley Antonia? Bueno, pensamos como familia que es un avance a una deuda muy grande que tenemos en el tiempo, de hacer cosas, de hacer algo, de ir formalizando, ir mejorando este sistema, y que va a permitir de que estas víctimas logren esa confianza que necesitamos que tengan ellas, esa seguridad, para que denuncien. Porque como víctimas también nos dimos cuenta de muchas personas, muchas familias y muchas víctimas que se contactaron con nosotros a raíz de nuestro caso, y ellos mantenían una postura muy esquiva a seguir, a continuar con el sistema. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sacaste alguna conclusión, Alejandro? ¿Por qué qué? No avanzaban. No avanzaban. Porque no avanzaban, no avanzaban su caso, qué sé yo. Entonces nosotros vimos una necesidad ahí, y que la estamos abordando, afortunadamente, cierto, se entendió en los diputados que invitaron a participar, y fue precisamente como ellos lo dijeron, ahora ya está en el Senado, cierto, a punto de que esto ya se resuelva favorablemente, porque tiene mucha aceptación. Pero lo que a mí me gustaría apuntar es precisamente a esto, o sea, sabemos que tenemos artículos que van cambiando y modificando, sabemos la necesidad que tenemos de impartir instrucciones al Poder Judicial, cierto, a la Fiscalía, porque de la investigación es la base de lo que tú te vas a presentar en el caso. Entonces en la investigación tenemos muchas falencias, y esa la solucionamos sencillamente con educación, con formación. O sea, no debemos dejar de que este proyecto se aplauda, se informe, se diga, sino tomamos las medidas que deben existir. O sea, yo no pongo en duda que hoy día no exista un grupo de personas en cada institución que se preocupe de ir mejorando las necesidades diarias y las que se van presentando. Esta es una necesidad. Nos dimos cuenta que hay niñas que también, en este mismo caso, el mismo imputado, también fueron violadas, también fueron abusadas y no quisieron presentar ninguna denuncia porque son familias que se conocen en Temuco, son familias de tradición, son familias pudientes. Pero era una vergüenza que su nieta, cierto, esté metida en una situación como esta. Por lo tanto, dejaron ahí nomás. Claro, ahí dejan el tema, ahí dejan el tema, Alejandro. Te voy a involucrar también, estamos en vivo e indirecto con Alejandro Barra, papá de Antonia. Por ella lleva el nombre, la ley Antonia. Estoy con la senadora Zabat, estoy con Darín Kapp, también con la señora Clara. Quiero leer, Gaby, me voy a levantar porque hay muchos Twitter, hay mucha gente que quiere participar, que quiere estar con este tema. Está Carlos que dice, el machisto y el maltrato comienzan en la casa, el cambio debe ser mucho más profundo que una ley. Gracias, Carlos. Absolutamente, absolutamente eso parte desde nosotros, desde abajo. Colegios, jardines infantiles, la casa. Gracias, Carlos. Aunque esa enseñanza se debe dar a la familia, no está incluida en el currículo escolar para que sea reforzado. Gracias, Carlos. Eran dos tuits. Muchas gracias. Florencia, han pasado casi 10 años de la violencia intrafamiliar que viví. Las medidas son las mismas, no nos están salvando. Las órdenes de alejamiento no funcionan. Debe haber medidas de cárcel sin perdón por la irreprochable conducta anterior. El terror que da a denunciar, nadie lo conoce. Senadora, mira este punto que dice Florencia. Ayer hablaba también con la ministra Salaquer respecto a las tobilleras, a la utilidad de las tobilleras que se está haciendo, también con el ministro de Justicia respecto a eso. Pero cuando me dice acá, Florencia, porque ella lo vivió, ese es el valor que tiene. El terror que denuncia o de denunciar, nadie lo conoce. Acá hay un miedo de decir la verdad, es un miedo de llamar y de avisar, senadora. Así es. Eso, de alguna u otra forma, es lo que estamos trabajando. No puede ser que la víctima tenga terror de denunciar. O sea, además de tener que enfrentarse al machismo cultural, de la vergüenza, del temor a la revictimización, de que la vuelvan a condenar siendo ella la víctima, tiene que tener terror. Eso es lo que queremos terminar. Proteger, darle las garantías a la víctima al momento de iniciar un proceso judicial. No puede ser que ella tenga miedo por querer denunciar, por querer ser ella... Senadora, usted con tanto tiempo que lleva estudiando este tema, para que le pueda explicar a la mujer en la casa directamente, ¿por qué les da terror? ¿Por qué les da miedo denunciar? Porque lamentablemente hoy día en el sistema judicial no se establecen las garantías, Rodrigo. Porque hoy día no existe la garantía de proteger su identidad a la víctima, de que el victimario, cuando entienda que la víctima se atrevió a denunciar, él va a ser el que va a tener que tener miedo, no la víctima. Y eso es lo que queremos cambiar hoy día. Lamentablemente la víctima se vuelve a reencontrar en el proceso judicial con el victimario. Lamentablemente la víctima hoy día no se le garantiza su identidad al momento de hacerlo. Lamentablemente la víctima se le doblemente condena al momento de generarse este proceso, muchas veces porque no está la perspectiva de género integrada en este proceso. Y eso es lo que queremos cambiar, porque es un tema cultural, como decía la persona que tuiteó anteriormente. Absolutamente, absolutamente. Y por eso es que yo planteo hace muchos meses acá en este noticiero que esto es de educación. Educación es mucha responsabilidad también. Gracias Florencia por la honestidad. Gracias por escribir con tanta honestidad y dar a conocer tu realidad. Ana Moylan dice, buenos días, pienso que hay que saber quién dejó libre a este tipo. De ahí viene todo, este problema, el sistema no funciona y no les importa. O sea, senadora, la puerta giratoria. Entra, pum, lo castigan un par de años y sale libre. Ahí también fallamos, senadora. Por cierto que el sistema judicial, como hemos dicho, tiene muchas fallas y vamos a tener que repensar cómo también se generan los criterios al momento de entregar una pena. Cómo se le entrega una libertad vigilada, cómo se le entrega una libertad o una pena solamente con arresto domiciliario. Cómo le entregamos gravedad también o cómo le asignamos gravedad a las penas. Ese es otro proyecto que estamos trabajando, por ejemplo, cuando sean niños los afectados. Nosotros en este mismo programa conversamos sobre la ley Tamara, que justamente busca que se le asigne la pena más alta cuando, por ejemplo, se trata de niños, cuando son las víctimas los niños. Ahí hay otra conversación y que tenemos que acelerar estas normas. Pero lógico, ¿por qué se demora tanto, senadora? ¿Por qué? Y no la responsabiliza usted para nada, sino que es nada más que una expresión de un ciudadano normal. ¿Por qué se demora tanto algo que es tan urgente? Se siguen y se siguen muriendo mujeres. ¿Hay femicidios permanentemente? ¿Hasta cuándo? Rodrigo, yo creo que este es un tema de la sociedad también. Yo llevo un año de senadora, yo he sido diputada más tiempo, soy senadora un año y hoy día soy candidata a senadora nuevamente por la región metropolitana. Y entiendo hoy día que las causas que se trabajan son desde la ciudadanía. Y la misma ciudadanía, cuando trabajamos estas causas, me dicen, ¿por qué están todo el día conversando las mismas cosas políticas? Yo creo que hay un problema de que no solamente no tenemos prioritario las causas de la ciudadanía en el Congreso. Sino que también lo que conversamos todos los días. Uno ve que el día a día se lo come el 10%, que es un tema muy relevante. Pero por Dios, que es relevante también, y mucho más creo yo, como hoy día le entregamos garantías a nuestras mujeres para que se atrevan a denunciar. Absolutamente. Es de una importancia y una urgencia muy relevante. De algo básico, senadora. Clara, ¿por qué a la mujer le cuesta denunciar? Lo que conversas ahí en tu barrio, estamos con Darín Camarsich ahí en Peñalolén. ¿Por qué les cuesta denunciar? Bueno, es muy parecido lo que dice la senadora, porque a lo mejor la justicia no está cumpliendo, hay una desconfianza, hay un temor, y se oculta, se oculta. Entonces, pasan estas cosas. Falta que se haga justicia como corresponde, que las penas se revisen, que no sé. Que las tobilleras funcionen. Que las tobilleras funcionen, que se vean, que sean visibles, que uno pueda saber frente a qué personaje estamos, de qué ser humano. Así que no, no. Yo creo que eso evitaría todo este dolor de esa familia de hoy día, de esa hija de hoy día, de sus hermanos, de sus papás, de mucha gente. Es tremendo. Alejandro Barra, te tengo todavía por teléfono. No te quiero quitar mucho tiempo, sé que estás con otras actividades. Pero me mencionaste una frase que me quedó dando vuelta, que me dijiste, incluso la anoté acá. Hay que mejorar el sistema. Debemos mejorar el sistema. ¿En qué punto se debe mejorar bajo tu punto de vista que viviste un caso tan tremendo? Bueno, es importante que nosotros, cada uno, de acuerdo a su experiencia, va avanzando. En el camino nos dimos cuenta que lo más importante es la investigación. Si no tenemos una buena investigación, una investigación de calidad, como dice la ley, difícil los jueces cuando lleguen al juicio van a resolver a favor o en beneficio de la protección de la mujer. Entonces, nosotros tenemos que incorporar en estos delitos sexuales, en estos delitos de violencia, nosotros tenemos que ir cambiando dos cosas que son muy importantes. Primero, nos encontramos con que tenemos dos años para incorporar los tráficos telefónicos. Y después de dos años no existen. Y cuando hoy día tenemos unos delitos que las mujeres se demoran 5 o 10 años en decir. O sea, no tenemos ninguna prueba. Porque este sistema, lo que le interesa es que tenga pruebas. Si no hay pruebas, no sigamos. Ese es el problema. Lograr pruebas. Y las pruebas materiales se puede lograr modificando esta legislación que ya está con la cantidad de años que deben soportar las compañías telefónicas. Hoy día hay mucha tecnología. Si antes tenían dos años, ahora que tengan 10. Y van a poder ir retrocediendo en el tiempo y buscar pruebas para esas víctimas les sirva. Y lo otro más importante, creo que ahí tenemos una falla tremenda, en que los psiquiatras y psicólogos hoy día son aquellas personas que antes buscaban pruebas, qué sé yo, diarias, inmediatas. Hoy día los psicólogos pueden decir cosas. ¿Qué le pasa realmente a una víctima? Y si su relato es verdadero o es falso. Muchos psicólogos y muchos psiquiatras deben ser incorporados a este tema para que aporten y ayuden. Entonces, cuando tengamos un juicio, los señores delincuentes no van a tener excusa porque las mujeres dicen la verdad. Eso es lo más importante. Nosotros tener más personal, más profesional, capacitar más a las instituciones que son anexas al sistema judicial. Senadora, cuando Alejandro habla de lo más importante es la investigación de calidad, cuando él te dice que hay que tener todas las piezas, cuando él te dice que la mujer no miente, cuando él te dice que deben tener un psiquiatra, un psicólogo, gente especializada en este caso. ¿También estamos al debe ahí, bajo ese aspecto, en la investigación? Totalmente. Porque no todos van a tener las herramientas posibles sobre la mesa para hacer una efectiva y eficiente fiscalización. Totalmente, Rodrigo. Y aquí lo que dice Alejandro tiene que ver con la perspectiva de género. Esto no es un concepto vacío. Tiene que ver desde cómo recibe el carabinero la denuncia de la mujer. Y la atiende con lo que significa denunciar un maltrato o un abuso sexual. Y no subestimar esa denuncia. Que el proceso tenga también esa perspectiva de género tiene que ver con cómo el juez o el fiscal trata a la víctima. Y eso Alejandro lo sabe y lo tiene muy presente porque en propio juicio también hemos tenido esa relevancia de decir por qué existe esta conversación. ¿Por qué se le vuelve a condenar a la víctima por, por ejemplo, haber tomado un trago o por haberse vestido de cierta forma? Estamos hablando de algo tan básico. Pero es un cambio cultural que debe también integrarse en las policías, en el sistema judicial y, por cierto, en el tratamiento legislativo. Esto es muy importante. ¿Cómo generamos la perspectiva de género en todo el círculo desde que comienza la denuncia? Y en el proceso cultural también. Absolutamente. Bueno, es un gran tema y me alegro que lo podamos debatir acá. Nosotros hace rato que en el noticiero tratamos humildemente de exponerlo para gritarlo con fuerza porque esto ya no puede seguir sucediendo en nuestro país. Gracias, senadora, por hacerlo con tanta fuerza. Le mando un abrazo. Que tenga buen día. Alejandro también. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, gracias por tu tiempo. No, por favor, senadora. Gracias, Alejandro. Sé que tenías muchas actividades. Te mando un abrazo también. Muy gentil por estar acá. Y Clara también con Darinca ya desde la zona de Peñalolén. Ya vuelvo contigo, Darinca. Muchas gracias a ustedes por participar de esta conversación.